Muy buena de nuevo con otro video con el mismo merengue, el mismo merengue jovinita. Este merengue jovinita que yo lo hice en un video en sol mayor y ahora lo vamos a hacer en mi mayor porque suelen tocarlo en los dos tonos y es bueno sabérselo en los dos tonos. Recuerde que la filosofía, el propósito de esto es divertirse usted con su instrumento. Usted tiene un instrumento por ahí todo empolvado, desempolvelo y empiece a divertirse con esta música de nuestro folclore dominicano, nuestra música típica dominicana. Así es que recuerden, si ve esto por primera vez, suscríbase. Lo importante de esto es suscribirse a este canal. Mucha gente lo ve, miles lo ven, pero no se suscriben. Usted lo ve, por favor, dele a suscribirse, aunque no sea cosa de su interés suyo. Pero si usted le da y se suscribe, él se expande, llega más y a alguien le va a interesar. Y a los que están acostumbrados ya a ver el video, suscríbase, dele me gusta, haga un comentario y comparta. Así es que sin más preámbulos, jovenita otra vez en el tono de mi mayor. Recuerden que mi mayor es el tono que tiene cuatro sostenidos. ¿Cuáles son esos cuatro sostenidos? Tenemos aquí, fa, esta nota, fa, do, que es do al aire, sol, sol, que este es sol sostenido, y re, aquí. Entonces, mi mayor tiene sostenido, fa, do, sol, re. Esos son los sostenidos del tono. Y sin más preámbulos, entramos en materia con el Merello jovenita. Esta es la idea, mire, en mi mayor, mire. Merello jovenita. ¿Cuáles notas son esas? Estas notas son fáciles. Ustedes lo van a tocar al paso. Este Merello me lo pidieron. Fue alguien que me dijo que le hiciera el favor de decirle las notas básicas. Y aquí yo las tengo. ¿Cuáles notas son esas, mire? ¿Cuáles notas son esas? Dice, soy sol sisi, soy sol dodo, soy sol sisi. Oiga la primera parte. Sol, sol sisi, sol sol dodo, sol sol sisi. Sol, sol sisi, sol sol dodo, si si la. La, la, dodo, la, la, re, re, dodo, si. Sol, sol, dodo, si si la. Fa, fa, si, si, la, la, sol. Eso. Es eso. Lo único que te re aquí arriba. La, la, mi, la, la, re, re, este se va aquí. Como disparada es un mi, pero sin esta llave lateral. Es re solo aquí arriba. Es un mi. Ese es re aquí Estas dos llaves solas Como si fuera a dar un mi repito Sin la lateral Ese es un re sostenido Entonces lo de aquí La, 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 re Entonces usted va a tocar esto Mire Esa es la idea Sol, sol, si, si Sol, sol, todo Sol, sol, si, si Sol, sol, si, si Sol, sol, do, do, si, si, la La, la, do, do La, la, re, re, do, do, si Sol, sol, do, do, si, si, la Fa, fa, si, si, la, la, sol Ya usted tiene ahí el cuerpo del merengue En mi mayor Y el canto Sol, do, do, si, la Soy sostenido Y do sostenido Sol sostenido Recuerden Do sostenido Y sol sostenido Si usted lo quiere Lo deja pegado El sol sostenido O lo suelta Fa, si, si, la, sol Sol, do, 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 si, la Fa, si, si, la, sol Sol, do, 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 si, la Fa, si, si, la, sol Que usted se puede divertir Como yo dije en el otro tono Que usted se puede divertir Chulísimo Como si le gusta el merengue Tengo tres mujeres La capital Tengo tres mujeres La capital Pero jovenita Pero jovenita Se la apreciar Refa, la, refa Mi, sol, si, mi, son Si quiere hacer otro dúo La La Refa, si, refa Si, mi, sol, si, mi, son Pero ya esos son dúo Usted puede coger este Mi, sol, si Mi, sol, si, mi, son Refa, si, refa Mi, sol, si, mi, son Refa, si, refa Tengo tres mujeres En la capital Tengo tres mujeres En la capital Pero jovenita Se la apreciar Pero jovenita Se la apreciar Todo eso pega ahí Y cuando están cantando El principio Que dice ¿Cómo que dice el merengue? El principio Jovenita El amor es un vomito Es que es lo mismo de ahorita Pero aquí Si, mi, sol, si, mi, sol, si Jovenita El amor es un vomito Jovenita Que por donde quieras se mete Jovenita Jovenita Si, mi, sol, si, mi, sol, si, mi, sol La, refa, la, refa Que jovenita Cuando llegue al corazón Cuando llegue al corazón Cualquiera compromete Jovenita 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 Si, mi, sol, 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 si, mi, sol Yo lo estoy haciendo así Porque usted recuerde Póngalo usted en tiempo y forma Y de la esfín que usted quiera Tengo tres mujeres En la capital Tengo tres mujeres En la capital Pero jovenita En la especial Pero jovenita En la oficial Y ahí Puede hacer un solo Si usted ya puede hacer un solo Lo hace Si no busca un mambo Cualquier mambito que usted le quiera poner O que usted lo ensaye con un acordeonista O usted invéntese algo Porque mi amigo Cookie Pascual Que me pidió este merengue Yo sé que lo va a disfrutar Porque él quiere las notas de este merengue Y ahí la tiene Que le falte una O que le sobre Ya usted después Usted después la combina Porque yo Estoy dando lo mejor mío Yo no soy profesional Yo no soy un músico Ni soy músico Ni soy profesional Curioso Necio Con el instrumento Con el saxofón Para diversión mía Mire yo estoy operado De los oídos Algunas veces yo toco Y me dan unos vértigos Que tengo que acotarme Pero me acuesto Y se me pasa el vértigo Y al otro día Vuelvo a tocar un poquito Así que esto es pasión Esto es amor Esto es divertirse Bostar el estrés Hasta el próximo video Espero que les guste Espero que lo entiendan Espero que me entiendan Suscríbanse Compártanlo Dele me gusta Hasta el próximo Bueno